Mucho tengo para contar, pues nuestra infancia y adolescencia está cargada con el recuerdo de aquel sonido de la campana Riel en la escuela número 9, con el recuerdo de los amigos que supimos conseguir, como decía Enrique recién. El mes pasado me reencontré con 14 de ellos, con quienes compartí el Colegio Nacional. O sea que, bueno, la memoria, como dice Alejandro, la memoria pertenece a los humanos, tenemos ese privilegio de ejercitar la memoria. Y es esta facultad justamente la que nos da el placer de desplazarse, permaneciendo casi inmóvil, cuando en realidad lo que se desgarra es la luz, es la imagen la que retrocede. Entonces es por eso que estamos aquí en Maza del Pasto, porque las imágenes más luminosas pertenecen a esta ciudad, las imágenes, porque Alejandro se crió escuchando los cuentos de su abuelo, sus canciones, las anécdotas de su abuela, de sus tías y de su padre. El recuerdo es el punto de partida y el punto de llegada. Las palabras contenidas en este libro dibujan justamente este fenomenal movimiento que puede realizar nuestro espíritu cuando adopta una actitud imprescindible, la paciencia, porque justamente es la paciencia en donde se contiene todo el tiempo, el que pasó, el que es y el que entra. En este sentido, el libro de Alejandro es un libro aún inconcluso, al menos él mismo lo dice en las últimas páginas. Es consciente de eso, que es un libro inconcluso. Este deseo se te ha cumplido y se ha cumplido gracias a la muy buena voluntad de todos y especialmente de vos reconocer el entusiasmo y el afecto que ha puesto acá mi amigo Andrés, que abordó la tarea realmente con una velocidad asombrosa. así que ha sido muy eficiente, como dice. Y bueno, para cerrar todo esto quiero recordar a mis padres, a quienes imagino realmente que están abrazados y sonidos. Yo quisiera agregar, a modo de reflexión, para que pensemos un ratito acerca de lo que significa editar un libro, la edición de este libro en particular. El libro está editado por una casa editora en Arguez, se llama, que fue la que hizo posible justamente la llegada de los lectores y, como ya dije antes, un libro está completo cuando el envío. Los que se dedican a la entidad editar, creo yo lo pueden hacer con fines y criterios distintos. Actualmente, hay grandes grupos editoriales cuyo interés se focaliza en lo económico, es un criterio comercial, regido por la norma de invertir lo mínimo para obtener el máximo rendimiento en el menor tiempo posible. En una palabra, es la ley del mercado. Pero frente a esta actitud se hacen sentir otras voces. Voces que no tienen el poder de los talentos económicos y voces que tienen el oficio y que, lejos de tener una formación por el marketing y para el marketing, básicamente aman leer y también se imaginan a otras personas haciéndolo e incentivan la lectura. Es un modo de trabajar que marca la resistencia al discurso único del mercado y permite que nuevos autores sean conocidos con la primera edición de un libro. Creo que el objetivo es, justamente, nada más ni nada menos que sensibilizar y estetizar la vida. ¡Que Dios! Entonces, por siempre, pensé que Brumaños tenía un poco el derroteo de Josef a cara bautizado como José. Franchute, mi tatar abuelo que fue la anarquista, tuvo esa especie de doble vida, que ambas se juntan y voy a leer un poema que habla un poco de revolucionarios un poco imaginándome que él haya tenido alguna complicidad con alguna de las revoluciones que se llevaron a cabo en Francia en París escúchenlo con esa intención lo primero que pasó es que cuando se toman las bastillas prueban varias cabezas y esto habla un poquito sobre eso 3 de Brumario se llama y dice Arde Troya en la tarde hermosa en la que en París devuellan ciertos capitales familias enteras asisten al hecho bajo la regra capucha suda un corpulento verdugo gotas como cristales sus manos callosas sostienen sin culpas la áspera cuerda que en las poreras se enrolla ahora les bajan a ellos todos los pulgares de la historia y al encapuchado le basta tan solo este gesto para proseguir con el curso esperable de las cosas baja también desde el cielo todo el peso de la enorme cuchilla caen tres testas pesadas a una cesta vacía en la décimo tercera jornada del mes de vendimia callejón lejada con el campo íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió soliendo el palo soliendo el palo un fador un poltón igual que en un tambor y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió déjame que llore crudamente con el santo viejo y con el santo viejo y con el santo viejo a donde el callejón se pierde brote ese suyo verde te perdó déjame que llore y te recuerde destrezas que me ayudan al polvo que tu país ya no se vuelve ni con el suyo verde te perdó ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿a dónde te has ido? ¿dónde están las plumas de mi nido con emoción de haber vivido y aquel cariño? un fador un poltón igual que un tambor y este llanto vio entre mis manos y ese cielo de verano que partió el empujo y l y y y y Gracias por ver el video.